25 de octubre, plebiscito nacional. Te invitamos a informarte y participar de este deber ciudadano por un Chile mejor. La libertad. La libertad es, para todas las personas, un signo eminente de la imagen divina y, como consecuencia, signo de la sublime dignidad de cada persona humana. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocido como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto en el que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. El valor de la libertad, como expresión de la singularidad de cada persona humana, es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal. Por ende, desde la política, la libertad debe realizarse en el marco de un sólido contexto jurídico, dentro de los límites del bien común y del orden público, y en todos los casos bajo el signo de la responsabilidad. La libertad, por otra parte, debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, cualquiera sea la forma de que se presente, como capacidad de desapego afectivo de todo lo que pueda obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social. La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vista al auténtico bien en el horizonte del bien común universal social. Fue un aporte de la Vicaría para la Educación de la diócesis San Bartolomé de Chillán y Radio El Sembrador.